Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Atención, mucha atención, Nairo Quintana ha hablado antes del criterio del Dauphiné y ha dicho que irá a tope. Sí, señor, así es, el colombiano irá con todo a buscar el triunfo y el criterio del Dauphiné ahora pues que tendrá la compañía del francés Barren Barguil. Es otro de los buenos corredores que tendrá, que tiene Arquía en la carrera francesa. Prácticamente se van con toda la nómina que irá al Tour de Francia a partir del día 29 de agosto. Nairo también se expresó sobre su rodilla. ¿Cómo está la rodilla de Nairo? Comentó que todavía le falta, todavía le falta. No dijo que le duele en ningún momento, pero todavía está en proceso de recuperación y que espera lograr lo máximo, tener todo sin problema, su cuerpo, su rodilla, en este evento del criterio del Dauphiné. Escuchemos lo que dice Nairo Quintana. Ahora nos presentamos para la final Iberé con muy buenas expectativas. Tenemos un buen equipo, posiblemente con el equipo que vamos a enfrentar el Tour de Francia. Es un gran examen para nosotros, igualmente para muchos equipos. Seguramente todos iremos a ir a tope para probar las sensaciones y el rendimiento de cada uno, seguramente. Así que será muy importante este test. Por parte de mi rodilla, está bien. Sigue en mejoría, le falta un poco y bueno, finalmente esperamos que tenga la mejoría que necesitamos durante estas semanas que quedan para llegar al Tour. Las expectativas con Nairo Quintana en el Team Arkea Sunset son grandes, no solamente para el Tour de Francia, sino también para esta carrera, el criterio del Dauphiné, que arranca este miércoles bien temprano y que pues tiene una gran nómina de participantes, sobre todo aquellos que aspiran a participar en el Tour de Francia a partir del 29 de mes de agosto. Nairo es uno de los favoritos para la carrera, sin duda alguna. Quizás hasta en el trío de favoritos en el podium con Primo Rowley y Egan Bernal después de lo visto en las carreras anteriores. Es algo muy importante, teniendo en cuenta que aparte también participarán otros ciclistas que no han estado participando ni en España ni en Francia. Lo harán como el caso del esloveno Tadej Pogacar, también puede ser un hombre importante y el francés Thibaut Pinot estuvo en la ruta de Occitania, pero que no estuvo en el desafío del Momentus ni en el Tour de Lama. Pero también hay otras reacciones, señores y señores, en relación a algún equipo que tendrá el Arkea en esta versión del criterio del Dauphiné. Ha conversado y ha hablado también para la prensa francesa del ciclista Barren Barguil, que será, digamos, la alternativa de liderazgo en el Arkea en caso de que Nairo Quintana pues no pueda lograr una buena carrera. Barguil ha dicho, después de una buena recuperación en la ruta de Occitania, el criterio del Dauphiné será una buena prueba de alta montaña de cara al próximo Tour. También será mi penúltima carrera antes del inicio del Tour en Niza, la ciudad de Niza, el sur de Francia. Y esta carrera se ha cortado ligeramente en cuanto a su duración sigue siendo tanto para lograr fondo una forma idéntica en las temporadas pasadas. Será el último toque para la preparación con miras al Tour de Francia. Con todos los favoritos de esta carrera en el inicio de Clemón Ferrar. La oportunidad también para nosotros, está hablando del Arkea, de medirnos Nairo y yo contra nuestros adversarios. Ha sido así, claro y preciso, Nairo y yo, ha dicho Barren Barguil, en relación a lo que se viene, que es el criterio del Dauphiné. Barri o Barguil estuvo en la ruta de Occitania y también en otras carreras, pero realmente pues no ha demostrado una gran condición, pero esperemos que en esta situación, en esta carrera, pueda ayudar mucho a Nairo Quintana, ya que Nairo necesita el apoyo de otros ciclistas. Que esté con él allí, en los últimos metros, en los últimos kilómetros, lo acompañe y que no quede solo para tener por lo menos la posibilidad de si alguien se va a colocarlo a trabajar. Y Barri ha dicho que está dispuesto a realizar ese tipo de trabajo. Otro de los que ha conversado con la prensa francesa se trata del manager general, el director general del equipo, Emmanuel Hover. El criterio del Dauphiné sigue siendo un gran evento, como lo conocemos todos los años. El ensayo general del Tour de Francia. Incluso si esta carrera este año se ha visto reducida en su duración. No obstante, ha dicho Barri, estarán todos los ingredientes, animarán esta competición y en particular un altísimo nivel de alta montaña. Todas las etapas quedan en alto. Esta nota pues la mencionamos nosotros particularmente. Dice el manager de la Arkea. La oportunidad para nuestro equipo Arkea Sanzi será también de asociar en particular a nuestros dos líderes, Nairo y Barri. Les contarán con el apoyo de sólidos miembros del equipo. Aunque con sabor pretour de Francia, el criterio del Dauphiné será una buena prueba para el equipo. Unos días antes de la gran partida en la ciudad de Niza. Bueno, muy bien. Algunos equipos ya muestran imágenes de su preparación al Dauphiné. Ya están allí en Clemón Ferrar. Aquí tenemos la gente del criterio del equipo Education Fear con Sergio Higuita, Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez. Está en la gente del equipo UAE, Miréis, que tendrá como líder al esloveno Tadej Pogacar, uno de los favoritos para la carrera junto con su compatriota Primo Robli. Será que veremos nuevamente la batalla entre Eslovenia y Colombia, como ocurrió en la Vuelta a España. Puede ser posible. Aquí vemos a los miembros del UAE, Miréis, que no tendrá colombianos en su formación o para el criterio del Dauphiné. No aparece ni Sergio Henao, ni el corredor Muñoz, ni Gaviria, ni ninguno de los cinco colombianos que hacen parte de este equipo, que tendrá también a el italiano Davide Formolo, a el checo Jean Polat como apoyo para el ciclista esloveno Tadej Pogacar y el español David de la Cruz. Atención, señoras y señores, que el Movistar tiene revelado su formación para el gran Piamonte Carrera, que se correrá el día miércoles también, para leer al inicio del criterio del Dauphiné. Juan Diego Alba estará votando en carreras europeas con el equipo telefónico y también estará el colombiano Einer Rubio. Davide Vilela será la principal carta del equipo telefónico para esta carrera. También confirmó nómina para este evento el equipo de El Astana, que no tendrá colombianos, pero su principal carta será el ruso Alessandr Blasov, ganador de la clásica del Mont Ventus o el desafío del Mont Ventus. Y el Lotto Jumbo, o perdón, el Jumbo Bisma, antiguamente se llamaba así, tendrá como principal carta en el Gran Piamonte, nada más y nada menos, que el corredor George Bennett, que está retórico de forma, ya lo mostró en el Tour de Land, y será uno de los favoritos para esta carrera. Bueno, ... ... Gracias por ver el video.